Yo, a Rick Mix encima Es de Rick Smith original Me trepo en esa rima Cantan a la regina en encima Júgate Kizuma Bima Jugo más Chamaquito no tiene liga Me da ya en santilla Cabrón chota Porque tú llamas a la policía En encima Júgate Kizuma Bima Yo tengo una pistola Para flotarte la vida Chamaquito con ojos Tú no puedes Joder Censima Te vamos a coger Y te vamos a prender Censima Júgate Kizuma Bima Tú sabes Chamaquito Con nosotros No tiene la liga Estamos nuscula Vieja escuela Chamaquito Yo soy de la vieja Igual ya que va Mete botarima Chamaco ¿Qué te pasa? Cuando rio raso Directo Mira estamos en la casa ¿Qué pasa? Chamaquito Aquí arranque Tú sabes Por allá Que nos venemos Plase a tanque Fumando ahora Jancando Para el cara Todo el mundo Fuma Más yo sueño En la nueva lista Me trepo con la hoja Yanky Representando Tú sabes Nueva York Aquí los yankees Ya ganando Se ponen los botón A joder No quiere envidiar Y todo el tiempo Ahora a la vez Vamos a cantar Tienen la vez De beach Sanavan beach Sanavan beach No saben Que tú sabes Chucho Lo parte por bleach Tú sabes Fuera el parque Como Roberto Clemente Si tú duero Yankee Ya presente Brooklyn Dodgers Todo el mundo sabe Que tú Darán Y doble Me trepo En tarima Media vuelta A revuelver Me trepo En tarima No quieren prenderle El doble El over Como yo Campea Campea Y le meto Aquel pita Y le meto A cual que sea Yo toro Yo al garete You know Tamo alante En tarima Con más pelota Gacha el guante Me trepo En tarima Tengo que enganchar Los guantes Te pones bruto Papi Aquí te quedas Contrateante No eres valiante No tienes la liga No No No